¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que puedas conseguir tarjetas de la Google Play totalmente gratis así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo lo que es este tipo de contenido la meta de este video será de 5000 likes yo sé que es bastante difícil pero sé que gracias a los pibes lo lograremos así que confío en ustedes de hecho este no es ni el primero ni el segundo, el tercero, ni el cuarto sino que es como el séptimo o octavo video que sacamos de cómo tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis si es que no has ido a ver los demás métodos te los estaré dejando allá arriba ve a ver lo que son esos videos y también te los estaré dejando acá abajo en la descripción para que cuando termines de ver lo que es este video te pases a los siguientes y puedas juntar lo que son los otros métodos más este método y yo te aseguro de que sí o sí de este canal no te vas sin tener una tarjeta de la Google Play totalmente gratis claramente esto también depende de ustedes así que ahora sí sin más que decir pasemos con lo que es este tremendo tutorial si tienes cualquier duda sobre esta aplicación no dudes en contactarte por mi Instagram que es Kevin32CR ahí me puedes decir hey Kevin como le puedo hacer esto porque me sale este error como lo puedo solucionar y todo eso así que pues mi Instagram lo tendrán aquí también abajo en la descripción y si no pues es Kevin32CR la aplicación que utilizaremos se las estaré dejando aquí abajo en el primer comentario para que no tengas ningún problema de estarla buscando cómo se llama cómo la instalo cómo la descargo y todo eso así que olvídate de eso y aquí en el primer comentario le das un clic y ya podrás descargar lo que es esta aplicación una vez que ya hayas descargado lo que es esta aplicación lo que vamos a hacer es aquí aceptar los términos y condiciones de esta app y lo que nos va a pedir es que nos registremos o iniciemos sesión en este caso yo ya acabo de iniciar sesión en lo que es mi cuenta no te preocupes porque directamente cuando aceptes los términos y condiciones te saldrán tus cuentas de Google e inicias con tu cuenta preferida de Google y ya está te enviaría a lo que está en estos momentos una de las ventajas que tienes por descargar esta aplicación con el link que te voy a dejar acá abajo en la descripción es que ya vas a empezar con dinero así que pues ya te vas a reducir lo que es el tiempo de generar tu tarjeta de Google Play y de verdad es súper fácil de descargarla y bueno en el dado caso de que no sepas cómo descargar la aplicación desde el link desde acá abajo pues les voy a enseñar a cómo hacerlo y bueno una vez que ingreses al link te va a decir hasta abajo descargar la aplicación ahí te va a enviar acá y aquí ya seleccionas el dispositivo que tengas si tienes iPhone o tienes Android aquí seleccionas y ya te enviaré a la Google Play o a la App Store que es la de iPhone así que como les menciono es súper súper sencilla esta aplicación pueden ver que aquí tenemos tres cosas con esta aplicación vas a generar ingresos contestando encuestas de hecho los anteriores videos de cómo te dan tarjetas la Google Play puedes generar dinero escuchando música jugando juegos literalmente o leyendo así que pues tienes una gran variedad en este caso vas a usar esta aplicación para contestar encuestas y por cada encuesta que contestes te va a pagar un porcentaje de lo que es esta aplicación aquí nos va a decir que si puede acceder a lo que es nuestra ubicación seleccionarás cuál es tu sexo masculino o femenino aquí vamos a seleccionar lo que sea en qué año existe vamos a poner no sé vamos a poner que sea en el 1998 para que sea mucho más rápido este video vamos a poner que nacemos en abril introduce el código postal de tu residencia para poder calificarte en las encuestas regionales aquí vas a poner lo que es tu código postal y una vez que ya puse lo que es el código postal directamente te va a volver a mandar al home y te va a salir un botoncito o un pop up que se le suele decir que dice que ya generaste ingresos o que ya puedes ir a checar tu saldo para checar cuánto saldo tenemos lo que vas a hacer es darle clic en el botoncito que está arriba a la izquierda en las tres líneas y después te vas a ir a la opción de saldo aquí ya vas a tener los ingresos que obtuviste en este caso acabamos de contestar la encuesta y todo eso y pueden ver que por contestar una encuesta que no fueron ni 15 segundos me dieron 2 pesos con 90 centavos que la verdad están bastante bien ahora aquí hay tres métodos de pago Paypal los puedes donar o por Ethereum yo les recomiendo que directamente los retiren por Paypal para que para que después ya puedas utilizar este dinero para lo que se te antoje si quieres comprarte una pizza por 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 Rappi o quieres comprarte un mouse por Mercado Libre o simplemente agregar Paypal a la Google Play y comprarte diamantes en Free Fire gemas en Clash Royale comprarte un juego de la Play Store comprarte el Minecraft lo que sea lo puedes utilizar entonces recomendación que lo retires por Paypal ahora una cosa que me han dicho ustedes es que no saben cómo crear una cuenta de Paypal sin tarjeta de crédito o tarjeta de débito si es que no sabes cómo hacer eso allá arriba te estará apareciendo la tarjetita para que directamente le des clic y ya puedes ir a ver ese vídeo de cómo hacerlo sin tarjeta de crédito y tarjeta de débito así que de verdad aplícalo y yo te aseguro que te funcionará así que una vez que ya tengas lo que es el saldo mínimo que en este caso son 75 pesos mexicanos que son aproximadamente unos 3-4 dólares le puedes dar clic en el botón de Paypal que es lo que yo les recomiendo y te va a pedir tu dirección de correo electrónico de tu cuenta de Paypal lo vas a ingresar y te va a llegar el depósito de esta aplicación el depósito se puede dilatar menos de 5 días así que no te preocupes oigan me han estado llegando mensajes a mis redes de que quieren empezar a crecer su canal de YouTube su cuenta de Instagram su cuenta de Facebook o lo que sea así que si tú quieres empezar a llegar a tus primeros mil suscriptores primeros 10 mil suscriptores o tus primeros 100 suscriptores en tu canal de YouTube o seguidores en cualquier otra red social envíame un mensaje a mi Instagram y dime hey Kevin promociona mi canal en alguna historia de tu cuenta de YouTube en alguna historia de tu cuenta de Instagram así que si quieres que promocione tu cuenta en alguno de mis videos o simplemente en alguna historia solo envíame un mensaje a mi Instagram pero ya porque solo voy a hacer esto con las primeras personas así que pues apresúrate si es que estás viendo esta parte porque eres un afortunado por quedarte al final de mis videos así que pues yo me despido y ahora sí continúa viendo este video de verdad esta aplicación es súper buena y como les menciono yo les recomiendo que la utilicen así como las anteriores que ya les enseñé hasta los recibos de pago y les enseñé todo literalmente todo así que yo hasta acá iré dejando este video ya les expliqué cómo funciona esta aplicación lo único que tienes que hacer es contestar encuestas vamos a contestar otra encuesta de 30 centavos la verdad es poquito pero entre más la vayas utilizando más ingresos vas a obtener aquí aproximadamente cuántos empleados trabajan en tu empresa aquí le podemos seleccionar que son 6 si tienes hijos en qué año nacieron tus hijos vamos a ponerle que hace que 1993 cuántas personas viven son más que nada como encuestas así que pues aquí le puedes seleccionar lo que sea yo les recomiendo que la seleccionen pues un poquito lento y pueden ver que ya terminamos la encuesta otra vez ya ganamos 30 centavos si nos vamos a lo que es nuestro saldo acabamos de ganar otros 30 centavos y así cada día la puedes ir contestando y yo les aseguro que si de verdad utilizan esta aplicación en muy pero de verdad muy muy poco tiempo podrás generar tu tarjeta de Google Play y ya utilizarla para lo que se te antoje o mejor dicho utilizar tu dinerito de Paypal para comprar lo que quieras así que este video se merece un buen like de verdad y este contenido no lo vas a ver en cualquier otro lado por eso es que debes de suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos trayendo más videos así ahora sí antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese video de verdad ve a ver ese video porque está súper bueno y comenta en ese video que viene desde el video de las tarjetas de la Google Play y te saludaré en mi próximo tutorial o en mi próximo gameplay ahora sí nos vemos en la próxima chao chao chao